En medio de discusión resultó herido de dos puñaladas, Starlin Sandoval, amaros de su hermano Jeffrey Sandoval. En hecho ocurrido en esta ciudad de San Francisco de Macorís, al ser cuestionado sobre el hecho, la víctima narra lo sucedido. No, eso vino fue por y por y vaina, porque ellos no la mueven allá y quieren que se la mantengan. Pero el día menos lo que vino fue a decir, la que estaba discutiendo primero, y le entró a trompar. ¿Quién le reclamó a ti? No, pide vaina, y lo que entró a trompar fue y la metió para la habitación. Yo no me metí porque yo estaba embarazada, yo le agarré a sacar al muchacho con todo. ¿Y usted pasaba? Sí. ¿Y usted se tomó un niño con su esposa? No, yo lo que lo desapaité para evitar, entonces me tiró y me tiró. Ahí porque yo pude defender y me tuve. Después agarró un puñal y me tiró, me tiró dos puñaladas. ¿Dónde directamente te ha dicho eso? Sí. No, y se quería porque tengo que decirle. Yo a la vez he abrazado con él, lo que, ¿cómo te digo? Ahí fue que pudo coitarme, porque él tiene un cuchillo, él tiene un puñal, él tiene un machete, pero también machete me dio una manita chiquita. Y él me coitó así, pero cosas, me encajó así y terminó yo vivo, unos cuatro vientos. Sí. Dicen que dicen en Cachimero, pero se llama jefe. Sandoval se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul de esta localidad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. Allá.